Las protestas en el Día Internacional de la Mujer en México comenzaron esta mañana de manera virtual durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador. En los chats de la transmisión de la mañanera, mujeres protestaron con los hashtag No soy bot ni de partido, vivas nos queremos y ni una menos, entre otros. Miles de comentarios fueron escritos esta mañana en las transmisiones desde las diversas cuentas del gobierno de México y desde la propia cuenta del presidente López Obrador, donde se transmiten su conferencia y ahí interactuaron ciudadanos, mujeres, hombres que protestaron de esta manera, con esta convocatoria a la protesta virtual por lo que se considera una política no bien orientada, la del gobierno federal, respecto al tema de las mujeres. La convocatoria a la manifestación se hizo desde el pasado domingo, desde ayer por la tarde, a través de redes sociales. Esta mañana el presidente López Obrador calificó de muy creativo que las mujeres hayan convertido las vallas metálicas frente a Palacio Nacional en un memorial de mujeres víctimas de feminicidio e insistió que su gobierno ordenó colocarlas para evitar confrontaciones. Esta mañana el presidente ordenó en la conferencia mañanera que se proyectara un video de una anterior manifestación ahí frente a Palacio Nacional, donde se lanzó una bomba molotov y con ello el presidente explicó, era la razón por la que mandó a poner las vallas para evitar que volviera a suceder algo así. En Capuchatas lanzaron este 8 de marzo bombas molotov a Palacio Nacional, lo que ocasionó que el fuego alcanzara a fotógrafas. Vuelvelo a poner al principio. No ponemos la valla y entonces hay que poner a ganaderos, mujeres o hombres, frente a frente. Entonces es prevenir. Desde luego no hay ninguna limitante para manifestarse y nunca vamos a reprimir. Jamás se va a usar al ejército, a la policía para reprimir al pueblo. Más de 2.500 mujeres firmantes, entre ellas comunicadoras, artistas, en fin, algunas de ellas muy muy conocidas a través del movimiento Somos Una Voz. Le han exigido esta mañana al presidente López Obrador romper el pacto patriarcal y además impulsar un plan de seguridad con perspectiva de género y que además cambie la ruta de lo que ha sido el discurso del presidente respecto a las mujeres y en particular por este tema tan polémico como el de Félix Salgado Macedonio. Unas 2.500 mujeres a través de este comunicado le recordaron al presidente que el movimiento feminista no es un partido político, que tampoco es un movimiento que tenga una cabeza o un líder y que se trata de una voz colectiva de los diversos feminismos que coexisten. Hicieron un par de denunciados concretos en este comunicado, un par de denunciados concretos. Uno de ellos es que en México se protege el Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores y que en México va a la cárcel de una mujer que aborta antes que un candidato violador. Son solamente algunos de los enunciados de esta muy dura carta que le han enviado 2.500 mujeres al presidente López Obrador para que rompa el pacto patriarcal. La realidad de muchas mujeres en este país, dice la carta, es que no puede permanecer masas ciegas para el sistema. Las cifras son claras y directas. A diario 11 mujeres y menores de edad son asesinadas. El 97% de los feminicidios queda impune y cada 4 minutos una mujer es violada en México. La injusticia y respeto a los derechos humanos es evidente cuando la mayoría de las mujeres privadas de su libertad, mujeres trans, mujeres de pueblos originarios, mujeres violentadas por parte de su pareja sentimental, las mujeres trabajadoras, las que tienen discapacidad, ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, así como las millones de mujeres que durante la pandemia han perdido su trabajo. Las mujeres detrás de las cifras dicen somos personas, madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas, trabajadoras, compañeras, emprendedoras, deportistas, artistas. Somos historias de vida para recargarle al presidente que no se trata de un movimiento orquestado por los conservadores ni de partidos políticos que se disfrazan de feministas como el presidente López Obrador lo ha afirmado una y otra vez. Además de las 2.500 mujeres que le han enviado la carta al presidente, otras mujeres, otras 20 mujeres, periodistas, comunicadoras, conductoras, académicas le han enviado también otro manifiesto titulado somos todas en las que le dicen al presidente nunca nos fuimos desde el 8 de marzo de 2020 y con la llegada de la pandemia, la del COVID reiteran no nos vamos a callar y ya basta. En el video, un video que han publicado hoy en redes sociales se realiza un recuento de frases en el contexto de los prejuicios sociales hacia las mujeres, lo que ha sido también parte del último año de lucha feminista en nombre de las 70 mujeres que son violadas a diario de las 3.723 mujeres asesinadas en 2020 de las 940 mujeres que fueron víctimas de feminicidio por la brecha salarial del 54% entre hombres y mujeres. El presidente López Obrador a propósito esta mañana en su conferencia de prensa ha insistido que él ya rompió el pacto pero con la oligarquía y de paso dice con los medios de comunicación a quienes acusó de difundir junto con grupos feministas malintencionados de difundir desde que comenzó su gobierno estas manifestaciones con la intención con la única intención, dice el presidente de perjudicarlo a él y a su gobierno Antes no habían esas protestas Empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno Es que ya rompimos el pacto pero el pacto que había con la oligarquía Todo esto vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo de los medios de comunicación de la televisión, de la radio, de los periódicos con honrosas excepciones, para no generalizar Pero imagínense cuánto dinero recibían los dueños de estas empresas de comunicación No sólo en publicidad, cuánto se les daba del gobierno para que se callaran y aplaudieran Y esta mañana se pudieron ya observar desde muy temprano los preparativos que realizó el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México aquí en la capital del país pues para recibir las primeras manifestaciones que están programadas para el día de hoy una a las dos de la tarde a las 14 horas que es el primer contingente los primeros contingentes que ya han comenzado a llegar aquí al centro de la Ciudad de México a Palacio Nacional o en el Zócalo frente a Palacio Nacional y frente a la oficina también de la Jefatura de Gobierno y en la otra manifestación la otra protesta está programada a las 16 horas son dos las de aquí en la Ciudad de México en otras entidades ya han estado durante la mañana y durante el mediodía realizándose las manifestaciones correspondientes así que pues ha sido esta mañana notorio este despliegue de más de dos mil elementos femeninos por cierto se informó desde la semana pasada por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para pues enfrentar y recibir a los contingentes ya se comenzaron a dar las primeras los primeros encontronazos este mediodía un grupo de policías encapsuló a cuatro mujeres fotoperiodistas que intentaban darle cobertura que seguían de hecho a un grupo de mujeres encapuchadas que llegaron al centro de la ciudad a través del metro las mujeres periodistas estaban haciendo su trabajo pero los policías les pareció que eran manifestantes y les dieron sus primeros golpes las encapsularon las mantuvieron dentro de las instalaciones del metro Hidalgo aquí en el centro de la ciudad y gracias a que protestaron en redes sociales las tuvieron que liberar y se informó que se están haciendo las investigaciones correspondientes fuera de las instalaciones del metro y alrededor del Zócalo Capitalino durante esta mañana y mediodía se han dado pues las primeras confrontaciones con los grupos de policías que tienen como estrategia encapsular a las manifestantes es decir, les tienden un cerco con los escudos y evitan que sigan caminando y que se acerquen al Zócalo de la Ciudad de México debido a que también hicieron las denuncias en redes sociales organismos defensores de derechos humanos se acercaron al lugar para lograr que la policía permitiera que las mujeres continuaran su camino hacia el Zócalo de la Ciudad de México porque era un compromiso del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México que no habría impedimento alguno para que pudieran llegar al Zócalo de la Ciudad de México así van las cosas en este momento ya comenzaron a llegar los primeros contingentes hasta ahora esto es lo que se ha presentado digamos como inquietante